Al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. Señor ministro, estoy sentado en lo que son 10 troncos de cigua blanca. Estoy en Loma Miranda, cerca de la llovedora, y hemos descubierto cómo aquí tienen preparado ya 10 troncos que han cortado de cigua blanca un árbol cuyo corte está prohibido. Y esto es para llevárselo en la noche. Y se supone que Loma Miranda está militarizada. ¿Cómo sacan estos árboles? Se supone que en combinación con los militares que supuestamente tienen que cuidar de Loma Miranda. Esta es la realidad que estamos viviendo. Y por eso estamos luchando. Ojalá que hoy mismo, cuando le llegue este mensaje, usted pueda hacer algo. Y envíe personas que puedan vigilar de verdad a Loma Miranda para que no sigan sucediendo estas cosas. Ojalá que esto no nos lleve a una desgracia de pleito entre nosotros mismos, con la gente que corta los árboles. Porque también los permisos sabemos que lo está dando el encargado de Medio Ambiente con asiento en la vega, lo cual también es lamentable. ¡Gracias!